El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todo público. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del día, de 3 de la tarde a 9 de la noche, sábados y festivos de 8 a 12. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante al ingresar a un centro de acondicionamiento. Cada usuario debe ingresar con una valoración. La valoración es de tipo salud, preguntas de tipo salud, de tipo hábitos y una rutina en la cual se analiza las capacidades y cualidades físicas del usuario. Igual con los objetivos que él va a implementar en este ingreso. Hoy les vamos a mostrar tres formas de hacer una rutina de pecho con los diferentes niveles. Uno lo podemos hacer, lo vamos a hacer en colchoneta, lo vamos a hacer con un peso liviano, como para una persona que está iniciando. Hay personas que inician al centro de acondicionamiento y no saben que es una mancuerna, no saben que es un disco, no saben que es un step, no conocen cero. Están en ceros en los materiales que tenemos aquí en el gimnasio. Entonces, no les dé pena preguntar, no les dé pena asesorarse. Nosotros estamos en el deber de explicar paso a paso, desde ceros a cada persona con todo lo que contamos y para qué nos sirve. El análisis de capacidades y cualidades físicas nos va a indicar el punto en el cual debe empezar el usuario. Entonces, hoy ya vamos a trabajar esta rutina de pecho con una persona, digamos que ya ha llevado unos 15 días en nuestro centro de acondicionamiento. Vamos a hacerlo, la primera la vamos a hacer en colchoneta con un peso bajo. Les voy a mostrar que también lo podemos hacer en la misma colchoneta con un peso alto. Luego nos vamos a remitir al banco. Todo el material que está en el gimnasio nos sirve, es decir, si de pronto uno llega al gimnasio y dice, ay no, el banco plano está ocupado y ahora qué hago, no voy a poder trabajar mi rutina de pecho. Esta rutina de hoy es para mostrarles que hay diferentes materiales, diferentes sitios en los cuales podemos trabajar esta rutina y diferentes rutinas igual. Bueno, vamos a trabajar cuatro ejercicios enfocados al pecho, grupo muscular pecho. El primero va a ser una flexión de codos. Vamos a trabajarlo por 10 movimientos cada ejercicio y lo vamos a trabajar en circuito. Flexión de codos, 10 movimientos, nos pasamos, hacemos un curl. Flexión de codos, 10 movimientos, nos pasamos, tenemos un curl. En este también va enfocado totalmente al pecho, bien concentrados. El tercero va a ser una apertura La apertura quiere decir que no le vamos a hacer ningún ángulo a los codos Para que así logremos otro nivel en el pecho El último, el cuarto, es un pullover Vamos a tomar el pesito y lo vamos a llevar hacia atrás Este ejercicio lo tenemos que tener muy concentrado Muy controlado el peso, como en todos Como en todos, ya veremos en el banco En el banco plano, ahorita cuando sigamos a la rutina Vamos a ver qué lesiones podríamos estar ocasionando Cuando no le damos una buena ejecución al ejercicio Cuando no controlamos el peso Bueno, a continuación vamos a hacer la misma rutina Pero le vamos a subir un poquito la exigencia En la flexión de codos Vamos a hacer el apoyo en punta de pies Para que la exigencia sea un poquito más en los cuatro ejercicios Entonces vamos a subirle el peso a las mancuernas Con las cuales estamos haciendo el cubre y la apertura Gracias por ver el video Y también le vamos a subir el pesito a la mancuerna con la que vamos a hacer el pullover. ¡Suscríbete al canal! Con este material que tenemos aquí vamos a subir un poquito la exigencia. Vamos a hacer un press en el banco plano con barra. Vamos a hacer con las mancuernas aperturas y con un poquito más elevado el peso el pullover. En las ejecuciones, por ser la base elevada del piso, tenemos un poco más de riesgo al hacer una ejecución mal hecha o un movimiento, digamos, lesivo. ¡Gracias! 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 Estos ejercicios debemos hacerlos muy concentrados y teniendo el peso adecuado. No nos vayamos a exceder porque es una lesión a nivel tendinoso o a nivel de ligamentos es muy complicada. La idea es que controlemos el peso y seamos conscientes del peso que sí podemos levantar. A continuación les voy a dar dos movimientos que acostumbramos a realizar que son lesivos y que básicamente el 98% de las personas llegan a un gimnasio haciéndolos. Sí, pues la idea es que los corrijamos para evitar esto. El ejercicio que se hace bien desde el comienzo se hace bien hasta el final, sea el peso que estemos trabajando. La idea es empezar con un peso bajo, hacerlo bien, buenas posturas, buena ejecución y así mismo cuando ya estemos confiados de que lo hacemos con el peso bajo, seguir aumentándole el peso. Les voy a indicar uno de los movimientos lesivos que acostumbramos básicamente el 98% de las personas. Voy a tomar un peso liviano porque no me quiero lesionar. Entonces es descargar las mancuernas cuando están haciendo una apertura o trabajando en un banco plano. No, eso no lo tenemos que hacer ni descargarlo ni tomar el peso por el lado, solamente nos llevamos el peso al centro, nos sentamos y lo descargamos. Y para tomarlo también, desde sentados lo llevamos al pecho y nos acostamos con el peso y ejecutamos el ejercicio y luego nuevamente lo dejamos por el frente. Bueno, espero estas rutinas les hayan servido un poco para que estén confiados. Aquí en el centro de acondicionamiento iniciamos a partir del nivel que las personas vengan. Por eso lo que les comentaba de la valoración y del análisis de capacidades y cualidades físicos, lo que les hemos mostrado el día de hoy son, digamos, tres niveles de ejecutar una misma rutina con el mismo material, aumentando un poquito de peso de acuerdo a la dificultad y también para que ustedes se den cuenta que uno se puede localizar en un solo sitio para trabajar absolutamente todo el grupo muscular que uno venga programado a trabajar. Porque hay, digamos, usuarios que necesitan estar en un banco plano, necesitan estar, pasarte al otro lado del gimnasio, llegar al centro. Bueno, en fin, si uno llega básicamente con el plan de entrenamiento del día bien programado, puede hacer una excelente rutina en 40 minutos, en una hora y salir bien entrenado. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, con todas las recomendaciones que les hemos dado. Recordarles también, el programa se emite los días sábado por el canal de APT a las 10 de la mañana. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, alguna sugerencia de alguna rutina que quieran que hagamos en el siguiente programa, con mucho gusto, remitanse al canal y a los medios de comunicación pertinentes, con mucho gusto les estaremos respondiendo sus inquietudes. Muchísimas gracias y un feliz día. Estás viendo APT, creando para ti.